Bueno, Victoria, un gran triunfo. ¿Qué se siente haber llegado primera en esta maratón? Bueno, la verdad que hace varios años que estamos entrenando mucho para el equipo de Juan Corosito. Así que, bueno, la verdad que una alegría enorme. Si bien estamos por ahí siempre peleando los primeros puestos, pero bueno, esta carrera fue muy linda, muy linda con todo lo que es empleado de comercio. Así que, bueno, muchas gracias y muy gracias. ¿La primera vez que corres esta carrera, esta maratón? La de empleado de comercio, sí, la primera vez. ¿Cuáles fueron tus sensaciones, la organización? ¿Qué te pareció? No, la verdad que la organización muy buena. También el recorrido muy lindo y la ida y la vuelta por debajo del puente. Así que, bueno, la verdad que muy lindo. ¿El tiempo era lo que esperabas llegar? Y en realidad un poquito menos, pero bueno, venía cómoda, así que aproveché y venía cómoda. Y lo disfrutaste, ¿no? Sí, y sobre todo eso lo disfruté. Gracias, Victoria. Gracias a usted. Salud. Bueno, un corredor ya conocido, los maratones de Rosario y Néstor de empleado de comercio. Luis, ¿cómo fue? ¿Costó? Bueno, buenos días para todos, a todos los corredores. Gracias por participar en esta maratón de empleado de comercio. Bueno, estaba dentro del tiempo estimado. Por ahí se te da mejor, por ahí se te da un poquito más de lo que vos presentás. Pero todo bien. Todo bien, fue una carrera, lo que pensaste que iba a ser. Sí, claro, estaba dentro de mi parámetro, del tiempo que iba a estimar. Pero como te digo, por ahí se te da bien y por ahí tenés que ir regulando. O sea, es un corredor de mucha experiencia. Se extrañaba, ¿no?, el maratón de empleado de comercio. Y sí, se extraña, porque uno viene todos los años haciéndola y llega esa fecha y te falta algo. Es como todo, sí. Bueno, la familia siempre acompañando, ¿eh? Siempre acompañando, José Luis, mi nuera, mi nieta, mi señora, todo, ¿viste? Y si no, no se puede. No se consigue lo que se busca, ¿eh? Pero igualmente hay que estar entrenándose todo el tiempo. Como todo deportista, ¿viste? Si no tiene el apoyo de la familia, no progresa. ¿Se genera como una pasión por el deporte, con el tiempo? Seguro, seguro, esto es pasión. Esto es lo que te mantiene vivo. Esto es lo que te da ganas de vivir, ¿viste? ¿Cuántos años, Luis? 74, ahora el mes que viene 75. Así que a full, como siempre. Así que esta es la última de 74. La próxima, vamos a ver, Dios dirá. Gracias, Luis. Gracias a vos. Bueno, Roberto, otra vez, ¿se cruzó la meta? Se cruzó la meta, andamos bárbaros, ¿verdad? Con Gustavo, una bala. Una bala que va despacito, pero va al al fin. Estaban esperando este número en cuanto al tiempo, querían un poquito más. Andamos en esto. Tranquilos, pero lo importante es llegar, como siempre se dice. Linda fiesta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, yo quiero agradecer desde ARDEC a AMECRO, porque AMECRO y ARDEC hizo un convenio, y todos los miembros de ARDEC formamos parte de la mutual, y podemos hacer uso de la proveeduría, de todos los beneficios que hace AMECRO a los empleados de comercio. Así que agradecemos enormemente a la mutual. Muy bien. Bueno, como siempre, cada vez que se cruza la meta es el orgullo y la felicidad de ambos. Así es, correcto. Una alegría y una bendición para mí todo esto. Gracias por participar, ¿eh? Gracias a vos, querido. Muchas gracias. Bueno, Carlito, otra vez, ¿qué sensaciones? Cuando puse la meta, ¿cuáles son las sensaciones? Y el primer pensamiento es para mis hijas. Y después es maravilloso estar en empleado de comercio, porque aparte tiene cuestiones mágicas. Yo la primera carrera que corrí después de que tuve muerte súbita fue la de empleado de comercio. Y recién me cruzó la médica cardióloga que me salvó la vida, Alejandra Pautazo, y me dice que no te pase lo mismo que en el 2015. Así que tiene estas cuestiones, que además es un sindicato que crece a favor de los trabajadores. La verdad que es una gran alegría. Siempre hay emoción. Qué desafío, ¿no? Porque después de lo que te pasó, insististe y seguís para adelante y no parás. Sí, yo creo que en todo es así la vida. Y me parece que eso tiene que ver con tratar de exprimir al máximo este capricho cósmico que es la vida, hasta última instancia. Y eso tiene que ver siempre con desafiar a la muerte y alejarla lo más que se pueda. Se extrañaba el maratón de empleado de comercio, ¿no? Sí, siempre porque, insisto, para mí es muy importante. Creo que corrí casi todo a salvo cuando tuve eso de la muerte y volví en el empleado de comercio. Porque además tiene que ver con la presencia del sindicato. Creo que tiene una dimensión política hoy el sindicato, política social, que mayoritariamente a los grandes medios de comunicación no se le da bolilla, pero es muy importante lo que están haciendo. Además, que la pilcha de la maratón la haga el propio sindicato es un signo muy, pero muy importante. Gracias, Carlito. A ustedes, como siempre. Bueno, Marcelo, la alegría, ¿eh? Es tremendo lo que hiciste en este tiempo. La estábamos preparando y salió la carrera que vinimos a buscar. Había que salir fuerte y correr fuerte, no quedaba otra. Era todo esto, la estuvimos preparando durante un mes. Bueno, gracias a Dios dio fruto del entrenamiento. Le agradezco a mi entrenador Nacho Ferrer, que es el que está ahí siempre al pie del cañón para todas las competencias. Agradezco a todo mi grupo, a Marcelo Méndez Running Team, que me vino a acompañar, que varios participantes vinieron a competir también. ¿Era el tiempo que estaba buscando el de hoy? Sí, y salió rápido, la idea era correr rápido, y salió rápido. ¿Qué te iba a decir? ¿También sos empleado de comercio? Sí, 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 sí. Trabajo en una ferretería en la ciudad de Pérez, somos de Pérez. ¿Y ya cuánto tiempo hace que estás corriendo? Ocho años, sí. Y un año va a ser como profesor. Tengo mi grupo de entrenamiento allá en la ciudad de Pérez, también entrenamos a distancia. Marcelo, ¿y el sueño tuyo en el atletismo, en los maratones? El sueño mío sería competir en un provincial, pero viste, por ahí con un tema de trabajo no se puede dedicar el tiempo completo. Eso es lo que pasa acá en la Argentina, viste. No nos apoyan a los deportistas para poder sacar todo el potencial que tenemos. Exactamente, es mucho. Mucha alegría, mucha emoción, y seguramente el orgullo de haber llegado primero. Sí, sí, sí. Vinimos a eso, vinimos a eso de entrada. Gracias, Marcelo. Gracias, hermano. Otro grande también, otro grande. Bueno, también, siempre en todas las carreras, todos los maratones, uno más. Esta es una de las más importantes porque soy afiliado al sindicato. De hecho, yo tengo mi grupo, pero corrí con la remera porque es una linda carrera, hay que incentivar al deporte, la verdad. Felicitaciones para los chicos que organizaron. Vengo todos los años, así que bueno. Ya te hemos visto ganar también en algún momento. Sí, sí, sí. Alguna nota he dado. Pero bueno, humildemente, lo hago por pasión, por salud más que nada. Gracias a mi señora que anda por ahí, que es la que me banca. Se levantó hoy a las 6 de la mañana para acompañarme nada más. Por suerte pude quedar segundo, primero como afiliado. Bueno, no es poco, a mis 46 años, pero no hay que conformarse, hay que seguir, hay que seguir. Es una mezcla rara, ¿no?, cuando corres porque está el hecho de poder llegar, poder hacer un buen tiempo, pero también la emoción porque es pasión. Este deporte. Sí, primero es pasión, es entrenar todos los días, con lluvia, con calor, con frío, después del trabajo, antes del trabajo, cuando se puede, sin descuidar la familia. Y es una pasión porque el momento que vos corres, se te vienen un montón de cosas a la cabeza. Todo lo que vos hiciste para llegar a estar acá, de entreno de lunes a sábado, y bueno, con el laburo y todo se puede hacer. Se extrañaba volver al maratón de empleado comercial, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos agarró pandemia, eso nos complicó a todos, la verdad, un desastre. Pero bueno, por suerte se pudo hacer, veo que está lindo, está bien organizada, así que les felicitaciones para todos los chicos empleados. Gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Déjame agradecerle también a mi entrenador, que andaba por allá, que es el mejor de Rosario, sin duda, Ariel Usain. Yo corro federado para el grupo Cronos, el grupo de él, así que un saludo grande para él. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.